Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, les voy a hablar sobre la diferencia entre el acto jurídico y el negocio jurídico. Ya en un video anterior en el canal les hablé sobre la diferencia entre el hecho jurídico y el acto jurídico. Ese video, vayan a ver si no lo han visto, habla de la diferencia, de forma en la que se define el hecho y el acto jurídico desde la perspectiva de la tesis, la teoría francesa. En este video nos vamos a centrar en la teoría o en la tesis alemana, la cual es otra forma de entender al acto jurídico. Claro que en realidad en nuestro país y en realidad en casi todos los que tienen una tendencia neoromanista, la tesis, la teoría que predomina es la francesa, pero pues también la alemana tiene sus buenas excepciones. Y también incluso el concepto de negocio jurídico se ha incluido en muchos lugares como una forma de entender también estas figuras y conceptos del derecho. Entonces, vamos a ver. Este video es la diferencia entre el acto jurídico y el negocio jurídico. Les repito, en esta ocasión hablamos desde la perspectiva, desde la tesis alemana y por ello, así como en el otro videito, les tengo aquí un diagrama de cómo vamos a ir hablando de los conceptos para que vayan entendiendo cómo va este rollo. Si quieren copiarlo, tomar una foto antes de que pasemos a lo siguiente, pues aquí se los dejo. Vamos a empezar definiendo otra vez hecho jurídico en un sentido amplio. Vamos a ver hecho jurídico en sentido estricto y vamos a ver ahora acto jurídico y cómo para la tesis alemana se divide el acto jurídico en acto jurídico en sentido estricto y en el negocio jurídico. Bueno, por ahí, bueno, ahorita que ya los explique, les voy a decir bien que anda. Ya vimos este diagrama, vamos a empezar. Hecho jurídico en sentido amplio, en el otro video lo definí y en este lo reitero. La tesis alemana no le cambia ni una coma. El hecho jurídico en sentido amplio es todo acontecimiento que tiene su origen en la voluntad del ser humano o en la naturaleza y que produce como consecuencias de derecho la creación, transmisión, modificación, extinción de derechos de obligación. Hecho jurídico en sentido amplio es todo aquello que suceda de la naturaleza del ser humano y que produce consecuencias de derecho. Punto. No se meten en mayores problemas. Ya está que es el hecho jurídico en sentido amplio. Ahora, la tesis alemana hace la división también entre el hecho jurídico en sentido estricto y el acto jurídico. Sin embargo, para la tesis o la teoría alemana, el hecho jurídico en sentido estricto únicamente son los acontecimientos o hechos de la naturaleza que van a producir consecuencias de derecho. Es decir, para la tesis o la teoría alemana, el hecho jurídico en sentido estricto es simplemente la naturaleza. No interviene en absoluto la voluntad del ser humano. Recordarán ustedes, y si no lo han hecho, vean el video, que en la tesis francesa, el hecho jurídico en sentido estricto es acontecimientos de la naturaleza o de la voluntad del ser humano que producen consecuencias de derecho y que cuando hablamos de la voluntad del ser humano hablamos de que se quiere el acontecimiento, la conducta, pero no las consecuencias. La teoría o la tesis alemana dicen, nada, ¿a qué te haces golpes? A ver, hecho jurídico en sentido estricto es simplemente hechos de la naturaleza que producen consecuencias de derecho. Punto. Entonces, tesis alemana, hecho jurídico en sentido estricto son acontecimientos o hechos de la naturaleza que producen consecuencias de derecho. Punto. Se acabó. No hay más. El acto jurídico, por otro lado, es la manifestación exterior de voluntad que se realiza, que se hace con la finalidad de crear, transmitir, modificar o extinguir una obligación o un derecho y que produce el efecto deseado por su autor. Es decir, para la tesis alemana, el hecho jurídico en sentido estricto es simplemente naturaleza. Si participa la voluntad del ser humano, entonces nos vamos directamente a acto jurídico. Ahora bien, el acto jurídico desde la perspectiva, desde la tesis alemana, se divide a su vez en acto jurídico en sentido estricto y el negocio jurídico. El acto jurídico en sentido estricto es todo acontecimiento voluntario al que el ordenamiento legal ya le ha señalado, le ha establecido consecuencias, las cuales se van a actualizar en el momento en el que se realice, sea lícito o ilícito. Es decir, los alemanes dicen, a ver, a mí no me vengas con que sí quise el acontecimiento, pero no la consecuencia. No, no, no. Los alemanes dicen, a ver, el acto jurídico es una manifestación exterior de voluntad que busca producir consecuencias de derecho y se va a dividir en acto jurídico en sentido estricto. El acto jurídico en sentido estricto es un acontecimiento voluntario que produce consecuencias de derecho, pero esas consecuencias ya están previstas en la ley, sea legal o ilegal, es cuando tú realizas algo voluntariamente que va a producir consecuencias de derecho, pero esas consecuencias ya están previstas por la norma. Ejemplo, yo le hago un contrato de compraventa con mi amigo Juan para que yo le venda una casa. La ley ya dice que el contrato de compraventa implica que se transmita la propiedad de la casa a cambio de un precio cierto, todo determinable, etcétera. Entonces, aquí lo que Juan y yo estamos haciendo es un acto jurídico en sentido estricto, porque él y yo estamos manifestando nuestra voluntad de producir consecuencias de derecho, pero esas consecuencias la ley ya dice cuáles son. En este caso, la ley ya dice, tú le vas a dar la propiedad, él te va a dar un precio. La ley ya nos dice qué es lo que va a suceder. Entonces, Juan y yo no tenemos que hacer absolutamente nada. Simplemente con el hecho de que manifestemos que queremos hacer compraventa, la ley se actualiza en la realidad y, por lo tanto, yo le transmito a la propiedad, él me da el precio. Punto. Entonces, la ley ya nos dice qué va a suceder. Digamos que la ley funge como el oráculo, ya nos dice qué es lo que va a suceder, es el Nostradamus. Mientras que el negocio jurídico es una declaración o un acuerdo de voluntades con los cuales los particulares se proponen conseguir un resultado que el derecho estima digno de su especial tutela, sea con base sólo en dicha declaración o acuerdo, sea complementado con otros hechos o actos. En pocas palabras y para que se entienda. El negocio jurídico puede ser unilateral o bilateral, pero aquí la característica es que las consecuencias que se va a producir de esa manifestación de voluntad, sea unilateral o bilateral, es que esas consecuencias no están precisamente previstas en la ley. Es decir, las consecuencias de derecho se pueden generar a partir de la voluntad de la persona o las personas. Como les decía, en una compraventa no hay pierde, la ley ya dice qué es lo que va a suceder, que en este caso es que yo transmito la propiedad y que a cambio me dan un precio. Pero por ejemplo, supongamos que mi amigo Juan y yo decimos, oye, fíjate que este Yeyo, tú véndeme tu casa, ok, pero yo te la voy a ir pagando cada dos meses y mientras tanto yo la voy a habitar y dentro que yo la habito te pago también una renta. Es decir, Juan, yo le voy a vender mi casa a Juan, pero Juan me la va a ir pagando, digamos que me la va a pagar en tres años y me va a ir dando dinero cada dos meses. Pero porque a lo mejor él ya le urge la casa o yo qué sé, él me dice, déjame ir a vivir ya a tu casa y en lo que yo vivo ahí para que veas que todo va bien. Te pago además la renta. Entonces, si se dan cuenta, este acto que estamos haciendo, Juan y yo, no es en realidad una compraventa tal cual, ni tampoco es en realidad un arrendamiento. ¿Por qué? Porque en este caso le estoy cediendo, le quiero ceder la propiedad, pero también está pagándome por vivir en una propiedad mía. ¿Me entienden? Entonces, no es como tal algo tal cual que la ley diga, ah, existe la compraventa con modalidad de arrendamiento punosa. Es algo que él y yo estamos generando y por lo tanto podemos determinar las consecuencias. Otro ejemplo, eso sucede más que nada en contratos en materia mercantil. Supongamos que yo quiero llevar mercancías a San Luis Potosí y entonces contacto con una empresa que es la que me va a vender mi mercancía y yo le digo, ok, yo te pago para que tú me vendas la mercancía y qué te parece si yo para pagarte tus servicios a ti por distribuirme, por venderme, te pago con mercancía en lugar de pagarte con dinero. La ley puede que no contemple estas cuestiones de que se pague en especie, pero si las partes así lo pactaron, pues bueno, que así suceda. Entonces, la principal diferencia entre un acto jurídico en sentido estricto y un negocio jurídico es que el acto jurídico en sentido estricto, la ley ya dice qué va a pasar y por lo tanto, cuando las partes manifiestan su voluntad, la ley se actualiza y se acabó. Mientras que en el negocio jurídico, la voluntad de la o las partes pueden determinar los resultados, es decir, aquí sí puedes decir tú qué va a pasar y qué no. Ahí es donde la tesis alemana hace su principal diferencia. Ellos consideran que la voluntad de las partes sí puede influir en los resultados que tendrá su actuar, sí pueden establecer las consecuencias de derecho que van a suceder. Esa es la principal diferencia entonces entre un acto jurídico en sentido estricto y un negocio jurídico. El acto jurídico en sentido estricto es Nostradamus, es el oráculo. Ya nos dijo qué va a pasar. El negocio jurídico todo puede pasar conforme a la voluntad de la o las partes porque el negocio jurídico puede ser unilateral o bilateral. Entonces esa es la tesis alemana. Queda para repaso. Hecho jurídico en sentido amplio, todo acontecimiento de la naturaleza de la voluntad del ser humano que produce consecuencias de derecho. Hecho jurídico en sentido estricto es únicamente acontecimientos o hechos de la naturaleza que producen consecuencias de derecho. Acto jurídico, manifestación exterior de la voluntad que produce consecuencias de derecho y se divide en acto jurídico en sentido estricto que es cuando la ley ya determina las consecuencias de lo que va, las consecuencias de derecho ya nos dice qué es lo que va a pasar. Negocio jurídico, la voluntad de la o las partes puede influir para que se produzcan las consecuencias de derecho. Es decir, en uno no podemos hacer nada, la ley ya lo dijo todo, en el otro podemos meterle de nuestra cosecha. Y pues bueno, esta es la tesis, la teoría alemana. La diferencia entre un acto jurídico y negocio jurídico, pues ya se las expliqué y ya pueden ustedes dárselas. Si ya vieron el otro video y ven este video ya pueden dárselas de que ya se saben de pie a pa las diferencias entre hecho, acto y negocio jurídico. Pero les digo, en realidad en los países como México predomina más la tesis o la teoría francesa. Pero pues bueno, hay que estudiar la alemana porque hay varias cuestiones, varios incluso legislación local que habla de negocio jurídico y hay incluso autores que mencionan negocio jurídico como un sinónimo del acto jurídico, pero pues no, nada que ver. Y en realidad es muy chistoso porque la palabra negocio jurídico o la tesis alemana derivó un poquito de la tesis francesa, se vio influida. Y es muy interesante porque la palabra en francés original decía affaire juridique, que en pocas palabras se entendería como una negociación, un, este sí, un negocio de, un negocio, un hecho jurídico, pero la traducción alemán lo tradujeron tal vez como un negocio jurídico, pues bueno, se queda. Les dejo estas referencias por si quieren estudiarlo más. Les digo, estos autores lo hacen un poco más filosófico, se los trato de dar más dinámico, más masticado para que no, si quieren filosofar, pues no hay ningún problema, se los dejo las referencias, pero pues bueno, espero que les sirva este video, hasta aquí llegaría. Y con esto ya completaríamos las dos tesis del acto jurídico, la tesis francesa, la tesis autorealemana. Vean las dos para que tengan un panorama completo y se sepan de pie a pie la diferencia entre hecho, acto y negocio jurídico. Y pues bueno, sin más por el momento, hasta aquí llegaría este video. Cuídense mucho, que tengan una muy bonita semana y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.